y atención amigos porque en este vídeo les traigo una nueva oportunidad de ganar dinero totalmente gratis vamos a estar participando de la de los tres chiflados o de destruir o algo así se pronuncia este token que va a estar saliendo en los mejores echen muy pronto y nosotros los vamos a estar consiguiendo sin inversión con los pasos que te voy a mostrar en este vídeo bienvenidos a mi canal franliza donde siempre estamos buscando la oportunidad de ganar dinero dentro del mundo cripto y mientras está ajustando justamente el mercado te traigo una oportunidad de participar en un negro que falta muy poco para que lo podamos conseguir pero además tengo buenas noticias para todos los que me están mirando porque en este vídeo vamos a estar sorteando 10 usd entre todos los que se suscriban al canal dejen un like y un comentario comentar lo que vos quieras pero si me recomendas algún proyecto de un juego me viene bárbaro y súper importante suscribirse al canal porque a la hora de entregar los premios estamos revisando de que realmente esté suscrito al canal ok y mientras acá te paso el último sorteo que hicimos te comento que estos sorteos los ejecutamos luego de pasar los 200 like en el vídeo lo venimos logrando bastante seguido pero me vas a ayudar si compartís el vídeo con otros amigos para que le den like y podamos llegar mucho más fácil sí y obviamente todos los ganadores los puedes encontrar en el telegram de anuncios te lo dejo por acá pasa porque por ahí pudiste haber ganado el sorteo anterior y no te enteraste ahora sí revisemos este proyecto este hidro que está muy interesante bueno amigos y ahora sí estamos dentro de la página de los tres chiflados esta nueva meme coin que se está haciendo mega viral a partir de la última este el anuncio no de cuatro meses de cárcel para el ceo el ex ceo de vainas que es una locura cuando al de justamente al de ftx le dieron 25 años una bomba estos están matando de la risa tan así que han hecho una imagen de los tres chiflados usando las caras de estos dos ceos y nada algo que se está preguntando realmente pueden empezar a buscar ahí está leyendo por ejemplo acá algunos de los portales conocidos donde justamente se preguntan porque a uno le dieron cuatro meses y al otro le dieron 25 años de cárcel y se me empiezan a hacer la típica no un montón de memes y demás bueno a partir de eso sé que hay gente que no sabrá ni quién son los tres chiflados pero bueno pueden buscar ahí nosotros es una serie que veíamos cuando éramos pibe y que nos matábamos de risa sé que hubo una película pero no sé qué tanto éxito tuvo como para que lo conozcan pero bueno esto es una cargada que le están haciendo a estos ceos si a partir de los últimos anuncios la cuestión es que tiene todo el espíritu de las meme coin y por eso mucha gente dice que la puede romper así que vamos obviamente a aprovechar porque la podemos conseguir de manera gratuita y por otro lado obviamente conocemos el proyecto porque por ahí si realmente les interesa pueden ver a ver si invierten algo o no ok bueno vamos a hablar entonces en principio tenemos un token que está en la red de solana saben que vengo full solanas es lo que se está poniendo de moda porque viene funcionando bien es un poco son más seguros las las preventas y demás y eso hace que la gente confíe más así bueno tenemos acá la sigla del token que va a ser stock no sé qué este y se va a hacer la preventa dentro de lo que es pinxel que es una plataforma ya súper conocida para todos nosotros y por otro lado tengo cosas muy importantes antes de ver el later van a ver que vamos a conseguir el token de esta moneda que se va a estar listando ya sabemos que está confirmado en lo que es el sex listen y por otro lado ya está beatmark ahí anunciando de que está esperando la moneda estamos acá en la cuenta de beatmark oficial obviamente y ya han lanzado que es una de las próximas meme coin que va a estar listando dentro de su portal ok así que eso está buenísimo por otro lado otra cosa que nos va a dar más confianza sobre el proyecto es que como ven acá tenemos auditoría y caise que ahora lo vamos a revisar la preventa se va a hacer el 10 del 2024 o sea el 10 de mayo de lo que es el 2024 y hay un par de días obviamente para poder este comprar pero nosotros vamos a poder participar de la preventa acá vemos esta imagen que realmente es muy linda la verdad que está bien hincha me gusta yo ando buscando a alguien que me haga una cosa así para mi canal y cuando veo este hijo de mí está muy bueno bueno si sabe alguien me puede dejar ahí un mensajito y hablamos bueno acá lo que quieren ellos es que esta meme coin tenga el espíritu de las meme coin que no tengan utilidad simplemente una meme coin que se lanza y que la comunidad si realmente la quiere que explote y listo ok esto es básicamente lo que quieren decir de hecho voy a traducir acá dice stock nació para hacer que la cultura de los memes volvieran a ser grandiosas sin utilidad solo meme ok y que la comunidad sea la que mantenga está está me me toquen sí por otro lado acá siguen matándose de risa porque obviamente dentro de la página dicen que el equipo uno de sus desarrolladores aprendió a crear token a partir de un tutorial el día de ayer y sería mau por otro lado lo tenemos a sam que sería el gerente de activos esta persona tiene está como va a tener que cumplir 25 años de condena así que imagínate que si éste fuera el gerente activo te estás pegando un corchazo y por otro lado tenemos el antilavado de dinero alex alex este seo de vainas que nada obviamente se siguen cagando de risa y obviamente lo que es el mapa vial también tiene que ser bastante gracioso por eso dicen que el primer trimestre del 2024 nació mau que es un títere y nació un títere para ser inútil luego dicen la creación del equipo si a mau se junta conoce a san y a zeta hace zeta el seo de vainas y se les ocurrió esta idea que nunca se vio si crean el sitio web implementan el toque en auditoría del toque en construcción de la narrativa creación de redes sociales gran campaña de marketing listado en sex preventa de pixel lanzamiento en radio va a estar en radio también listado en cmc y cg lanzamiento aéreo para la comunidad y más listados en distintos sex que serían los chen centralizados ok bueno y al final en el tercer trimestre del 2024 ponen luna básicamente dicen que el toque se va a ir al carajo se va a ir a la luna y que el marketing va a ser orgánico se va a alistar más en más chen y sex en realidad y colección exclusiva de nft ojo que para hacerse viral y son bastante creativos y que por ahí los nft también lleguen a funcionar bien ok acá tenemos una toque en el toque no me donde este la el 25 por ciento va a ser para la liquid y 45 por ciento para la preventa 5 por ciento es el aidro que van a estar repartiendo que ahora te voy a mostrar cómo se va a participar y el 10 por ciento va para el sex listing y el 15 por ciento de marketing así como está destruye distribuyendo un poco lo que es el toque y acá tienen una calculadora que está bastante piola y en esta calculadora nosotros podemos más o menos ver cuánto sería que podríamos ganar dependiendo cómo le vaya el toque en cómo sea la capitalización del mercado del toque ok por ejemplo acá pongo 100 este de toque en que compré y acá dependiendo la cantidad de capitalización del mercado puedo ver cuánto es mi ganancia cuánto es el dinero que yo podría estar consiguiendo obviamente en el caso de que alcance esta capitalización que es bastante importante ok está bastante interesante está bueno pero ahora les voy a mostrar lo que es obviamente cómo participar de ley drop que van a estar haciendo y luego le voy a mostrar un poquito lo que es también la preventa para cerrar el vídeo completo ok bueno tenemos acá un glim que tiene 1423 personas funcionando en este momento y que todavía nos quedan casi 50 días para poder participar acá hay que hacer varias tareas las típicas de siempre voy a traducir acá para poder todo ver todo bien claro son siete millones y medio de token distribuidos entre 200 personas más activas hay que ser activo hay que hacer que este token se convierta más en viral que realmente funcione es el 5 por ciento del suministro total que se va a otorgar para lo que es este este hidro como lo estábamos viendo en el toque no me si asegúrese de visitar el sitio correcto los administradores no se comunicarán con usted primero ni la pedirá dirección de su billetera ni nada ojo con esto porque hay mucho ojo en serio en esto hay mucho truchaje que llegan a los correos diciendo che ya entregamos el token ya esto bla bla y después son estafas así que por favor cuando vean un enlace revisen que el enlace sea lo original no caigan en trampas porque hay mucho yo por eso siempre dejo los enlaces en la descripción y les recomiendo que usen el enlace para poder obviamente que usar los enlaces correctos ok bueno acá lo típico chicos vamos a arrancar dice visita el sitio de web del gozo ya lo hicimos hacerla aquí clic acá por las dudas team voy a hacer algunos y ya los dejo si continuar perfecto luego obviamente yo ya estoy logueado acá como ven yo me lo guie ustedes le va a pedir crear una cuenta le ponen un correo si nunca participaron en un link de estos le ponen un correo y una contraseña les pide ahí bla bla y empiezan a hacer porque esto ya lo usamos mil veces lo que sí lo voy a dejar seguramente en el mensaje fijado por las dudas lo borre youtube porque suele hacer esas cosas bueno dentro de las tareas nos piden que nos unamos al telegram así que obviamente ya estamos acá verificar iniciar hay que verificar verificación no sé qué listo perfecto en el telegram tienen dos mil cuatrocientos sesenta y un suscriptores que no está mal para un toque en que recién empezó y es bastante creíble porque muchas veces le mandan como cuatro mil cinco mil y después no hay nada acá nos piden que enviemos en la billetera voy a copiar acá mi billetera un copio acá pegó acá listo y luego se abre más opciones ok esto lo voy a seguir haciendo y ustedes les voy a dejar enlace para que sigan ustedes bueno amigos y ahora vamos a pasar a la página de pixel donde les voy a mostrar un poquito de cómo va la preventa o cómo va a funcionar la preventa obviamente no lo tomen como ningún tipo de incentivo para comprar tómenlo como información a partir de esto ustedes hagan su propia inversión y si se sienten súper confiados porque ustedes le ven este potencial y demás pueden pueden invertir por su cuenta no hay ningún problema pero yo no les recomiendo nada ok y obviamente siempre inviertan lo que no les modifique su economía no pongan en riesgo obviamente su economía pongan algo que les sobre algo que no tengan problema en perder ok bueno estamos dentro de la página van a ver que tenemos auditoría pumba en solid prof yo ya la vi un par de auditorías de esto pero bueno no pongo la mano en el fuego por nada tenemos también caisse y tenemos obviamente sus redes sociales por acá vamos a ver que ya empezamos a seguirlos en twitter tienen 9000 bueno 9000 personas ahí siguiendo el proyecto así que no está nada mal y le están dando con una chava mira tiene muy bueno muy buenas imágenes viola e luego tenemos por acá lo que es obviamente su telegram que ya entramos y acá vamos a ver básicamente la información que hemos este que les he compartido al principio si algo más que vi por acá no va a tener gasto de fee por lo que entiendo no vamos a y la gente de ha renunciado a lo que es el contrato que eso está muy bueno así que el proyecto se ve muy interesante tiene un soscap a ver cuántos osca soscap de 100 soles no es tan grande ok y obviamente no tiene hard cap porque eso se va se puede ir a la luna o no 100 100 soles creo que se puede vender un sin problema ahora el otro día participamos en una que pedía como 400 que era una locura y vendieron 250 así que lo cambiaron volvieron a sacar y todo bien así que eso está piola chicos bueno obviamente les voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que puedan participar y revisar el proyecto a full bueno amigos y hasta acá llegamos con los tres chiflados están me toquen que puede ser una bomba la vamos a poder conseguir de manera gratuita gracias al airdrop tenemos bastantes chances porque no hay tanta gente participando así que ustedes que son un poquito más comprometidos seguramente van a poder conseguir este token recuerden suscribirse al canal dejar un like y un comentario para poder participar del sorteo de los 10 usd y les voy a dejar por acá con un proyecto en el cual pueden empezar de manera gratuita o con muy poca inversión y pueden ganar dinero a través de ese juego nos vemos por ahí bye bye